Muy buenas chavales y bienvenidos a las últimas noticias de Pokémon GO Y bueno, su versión beta ha recibido una actualización Y ya conocemos mucho más sobre el juego Como su sistema de combates, los objetos y los gimnasios Para empezar, nada más iniciar el juego tendremos que elegir una facción A elegir entre los tres colores rojo, azul y amarillo Con esto, los jugadores se dividirán en tres grupos Los combates no se harán por turnos, sino en tiempo real Cuando nos encontremos con un Pokémon salvaje Aparecerá un círculo rojo que nos indica la probabilidad de captura A medida que vayamos luchando contra él, se irá poniendo en color verde En este momento, cuando podremos capturarlo, dependiendo también del tipo de Pokémon Nuestro Pokémon solo conoce dos movimientos Que harán independientemente si damos un toque rápido a la pantalla o mantendremos pulsado El tipo de los Pokémon afecta a diferencia de Pokémon Tournament Podremos movernos usando el giroscopio de nuestro diapositivo Llegando incluso a poder colocarnos detrás del Pokémon Si lo somos suficientemente rápidos Y también si hay el suficiente espacio disponible Con esta función, también esquivamos los ataques de Pokémon salvajes Mientras tanto, podemos ver en todo momento la barra de vida de los Pokémon Hay una barra de estamina bajo la vida de nuestros Pokémon Que aumenta progresivamente conforme baja tu barra de vida Los ataques cargados gastarán la mitad de estas barras Si tu Pokémon llega a estar suficientemente débil Puedes usar un spray de curación si es necesario Se podrán usar también Revivir Pero hasta el momento no se sabe si se podrán recuperar en algún centro Pokémon Todos los objetos se podrán comprar en una tienda llamada Pokeshop Que digo yo que Pokeshop será una tienda Que seguro es donde se podrá comprar con dinero real También podemos seleccionar sesiones de entrenamiento Que son elegidas entre uno de nuestros Pokémon salvajes El daño que se recibe al terminar estos entrenamientos se mantiene Los Pokémon podrán aparecer heridos tras un entrenamiento Los ataques de tu rival serán previsibles durante los entrenamientos Pudiendo ver la trayectoria de esta Aunque hay que tener cuidado ya que también existen ataques de área También habrá gimnasios Algunos de ellos serán gimnasios amistosos donde nos dejarán entrenar En ganar estos gimnasios no solo nos dará experiencia También prestigios sobre el gimnasio Hay 3 niveles de gimnasios confirmados Que se suben mediante puntos de prestigio del gimnasio 500 puntos para el nivel 2, 1000 para el nivel 3 Y luego habrá 2000 puntos de prestigio Los Pokémon del líder del gimnasio se curarán tras la batalla Y por último se sabe que el campo de batalla será siempre una plataforma estándar Pero usando la opción de cámara Podremos cambiar eso por todo lo que tengamos en ese momento de realidad Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy De los últimos detalles que han salido Creo que esta mañana Porque lo he leído del post de una página web Y pone que ha salido esta mañana Así que espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Como siempre podéis apoyar con un like para más noticias de Pokémon Y bueno un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!